Hola amigos, si he vuelto después de un día de ausencia y si queréis saber por qué estuvo ausente, pues lo sabréis en la descripción. Ah, y estoy con... como ya lo sabréis, pues hay alguien que está ciego. O no puede ver nada. Gracias, gracias, gracias. A ver... ¡Madre mía! ¡Consejos y en vez de búsquedas! Así es el juego. Mira esto, esto está... esto está colorido. Si buscas más listas de reproducción... ...podrás encontraron patrón de arrojón. A ver, no se ha tenido más niñas y las vidas. ¡Uh! Si buscas más listas de reproducción... Por fin Pergonadme Tokium del Paz Por fin Vamos a un escenario En vez de tener que rascarnos Los huevos Aquí estamos viendo Ah, bien Ya por si Podemos jugar Bien, a la dios Un disparo Efectivamente En vez de tener que rascarnos No me esperaba que no había nadie que tocaba la pelota No me esperaba que no había nadie que tocaba la pelota No me esperaba que no había nadie que tocaba la pelota No me esperaba que no había nadie que tocaba la pelota Capitán Bill ha metido gol Dos, uno, ¡ya! Pero, madre mía, si es que estos se quedan quietos Por fin Perdona, mamá Vamos Otro cual que metido Pero, madre mía Los primeros se dan lo mejor en el suitor, o sea En el modo mío, Willy Son, mi, Ichi, Yakon Ah, gracias por esperarlo Por mí No, por mí y por el equipo en tela también, ¿eh? O sea, no podemos hacer eso Madre mía Ahora todo ha pasado algo, o sea Haten Bill A metido gol Y ver que no existe aquí ¿Pero por qué es? Si no fuera el rol de Irman No gol, no sería estúpido Mecle a gol Por fin hacemos algo, ¿no? Equipo azul No, 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 no No, venga, cut the bill Resisté con ¡Bum! ¡Miren! ¡No, que se quede quietecito! ¡Miren! 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 ¡Ah! ¡Bien! ¡Y adiós! ¡Mierda! ¿Puedan meter el gol de la consolación? ¿O no? No, no voy a dejar que metan ni siquiera el gol de la consolación ¡Ole! ¡Ale! ¡Ya estamos todos! ¡Ole! ¡Yo soy la estrella! ¡Bueno! ¡Adiós!